La Organización Mundial de la Salud, OMS, definió por primera vez la enfermedad conocida como COVID persistente, post-COVID-19 o long-COVID, con el objetivo de facilitar el tratamiento de los enfermos. La médico Janet Díaz, jefa de gestión clínica de la Organización Mundial de la Salud, explicó en una presentación en Ginebra, Suiza, que se trata de una patología que se presenta normalmente tres meses después del inicio del COVID-19. Los síntomas duran al menos dos meses y no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo. La definición de la nueva enfermedad fue realizada luego de una consulta a nivel mundial, según la experta. La mayor parte de los pacientes que padecen COVID-19 se recuperan completamente, aunque algunos sufren efectos a largo plazo en su organismo. Los sistemas pulmonar, cardiovascular y nervioso, así como efectos psicológicos, agregó la experta. Los efectos pueden aparecer con independencia de la gravedad inicial de la infección y se dan con mayor frecuencia en mujeres, personas de mediana edad y en aquellos que mostraron más síntomas inicialmente. Los síntomas pueden ser nueva aparición, tras la recuperación inicial de un episodio agudo o bien pueden persistir desde el inicio de la enfermedad. Además, los síntomas también pueden fluctuar o pueden haber recaídas con el tiempo, precisó la experta. La revisión de estudios científicos realizadas en Estados Unidos identificó que hay 55 efectos a largo plazo que pueden aparecer después de desarrollar la enfermedad del COVID-19. La experta consideró que esta nueva definición implica un importante paso adelante para estandarizar el reconocimiento de los pacientes con esta condición. La Organización Mundial de Salud, por su parte, espera que ayude al personal médico y sanitario a reconocer a los pacientes y a comenzar con los tratamientos e intervenciones adecuadas y a tener claro los caminos a tomar. Además, esperan que los responsables políticos y los sistemas sanitarios establezcan y apliquen modelos sanitarios integrados para atender a estos pacientes. Mientras existan pruebas precisas para detectar la infección inicial por COVID-19, no hay ninguna para detectar esta infección posterior y aún no está claro que lo desencadena y por qué algunas personas lo padecen y otras no. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.